En Venezuela, la situación desde Miraflores y desde el lado de la oscuridad del Palacio Federal Legislativo se hacen anuncios que tratan de desviar un poco la atención de los venezolanos en un momento donde amerita enfocarse sobre lo que de verdad debe prevalecer y es la razón. Tratan de provocar una ansiedad como siempre cada vez que ocurren momentos cumbres en lo que representa este debate tan ansioso en Venezuela, Maduro va y aumenta el salario mínimo desproporcionadamente y metiendo nuevamente lo del petro. Hay que verle a la cara este aumento, el nivel de desproporción que esto va a traer. Hoy se fue de bruces. Así es, entonces más allá quieran o no y la gente dice bueno pero ¿por qué le paran? Bueno porque ese usurpador todavía está ahí haciendo y deshaciendo y eso es parte de la realidad que tiene Venezuela en este momento. Y lo que tú dices es cierto, trata de desviar porque es un tema también de sobrevivencia. La gente quiere salir del régimen, la gente quiere libertad pero la gente necesita el día de mañana ir a comprar al mercado. Y no le va a alcanzar. ¿Y cómo hacen si ya de por sí no le alcanza con todo el aumento que se va a generar y lo que por supuesto va a traer como consecuencias paralelas a la economía del país? Para hablar un poco de esto nos acompaña el economista Miguel Velarde. Pues para conocer desde un punto de vista coloquial como siempre hablas al público Miguel no solamente este aumento, cómo devalúa esa moneda inventada por ellos, el petro y por supuesto todas las consecuencias que esto va a traer en el día a día del venezolano. Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, lamentablemente como en anteriores oportunidades, ante cada nuevo anuncio que se hace en materia económica nosotros terminamos repitiendo lo mismo, que esto solamente va a profundizar y acelerar la crisis. Claramente es difícil hacer un análisis solo económico en una coyuntura como la de estas horas en Venezuela porque a pesar de que nos llame a nosotros los economistas a hacer un análisis técnico sobre lo que se anuncia no podemos dejar de pensar que todo esto debe ser visto a través de un prisma y es el político. Claro. Porque lo que está pasando en Venezuela ya no es consecuencia directamente de una política o una decisión económica, sino de una hecatombe política que se está llevando no solo a la economía sino a todo el país por delante. Ahora, cuando, viéndolo desde ese prisma que tú dices, viéndolo desde ese punto de vista y es que es así, que es el punto de vista político, además que la situación que hay en este momento en el país, no podemos desligar una cosa con la otra y hace mucho tiempo se dejó de hacer políticas económicas para aplicar la política en la economía como es lo que está haciendo este señor, como lo hizo el día de hoy. Una situación puntual, una situación muy tensa y vemos ahora un aumento que para muchos es desmedido en función de la diferencia de cuando estaba el sueldo mínimo a donde lo está dejando actualmente. Miguel. Así es, casi 400%. La última vez también había sido en una magnitud grande, no tanta como la de hoy. Pero la realidad es que tú muy bien dices lo que en verdad ocurre desde hace años en Venezuela y es que las medidas económicas no se toman con fines económicos, sino con fines políticos. Y eso tiene como consecuencia inevitable el desplome de la economía, que es lo que vemos en Venezuela desde hace tiempo. Ahora, la situación hoy todavía es mucho más dramática porque los fines políticos son desesperados. Ellos están buscando ante una inestabilidad tan grande como la que tienen y una debilidad tan grande a nivel político como el que tienen hoy en los últimos días, en las últimas horas, están buscando lanzar medidas económicas que le den algún equilibrio debido a alguna mejora que se pueda ver. Y eso tampoco va a ocurrir. Y no va a ocurrir, insisto, no solamente porque las políticas, las medidas económicas sean equivocadas, que por supuesto que lo son. No va a ocurrir porque las medidas económicas ahora aisladas, como las que se anuncian hoy, no son suficientes para darle estabilidad a un país que se está derrumbando por todas partes, no solamente en lo económico, sino también en lo político, en lo social, a nivel de seguridad y a nivel institucional. La realidad es que Venezuela no va a encontrar una solución económica, lamentablemente para los ciudadanos que sufren el día a día, hasta que no haya un cambio político en el país, porque es absolutamente imposible que quienes hoy ostentan el poder puedan, hagan la medida o anuncien la medida que anuncien, mejorar y estabilizar la economía del país. Miguel, ahora yo quiero aprovechar y hacer un ejercicio, una elipsis. Vamos a, incluso para ilustrarle un poco a la audiencia que se une con nosotros a través de la transmisión en Instagram Live, quisiéramos pasar la página y respirar un poco y aliviarnos. En caso de ese cambio político que tú aseguras, como todos coincidimos, que es necesario para nuestro país, ¿cuáles son las medidas que habrán que tomar para sanear, depurar la economía? La producción nacional en Venezuela, es decir, ¿ya se le puede pedir al venezolano que toque fondo más de lo que ha hecho? ¿Cómo es la sinceración tan necesaria que se va a necesitar, que urge para ese nuevo capítulo? Bueno, José, la mala noticia es que como lamentablemente hemos experimentado en Venezuela, no existe fondo para este tipo de crisis. Siempre se puede estar peor y cada año, desde hace varios años ya hemos estado peor que el anterior cuando creíamos que habíamos tocado fondo. Es decir, podemos estar peor a finales de este año de lo que estamos hoy si es que no existe un cambio político que permite el rescate económico. La buena noticia es que hemos llegado a una crisis tan profunda que ante el cambio político, mi análisis es que la recuperación económica va a ser no solamente rápida, sino también de mucho impacto. Quiero decir con eso que la crisis es tan profunda y el mal pasar de los venezolanos es tan grande que los mínimos cambios van a empezar a dar una sensación de mejora, que además va a ser una realidad. Cualquier buena decisión que se tome en economía en Venezuela va a mejorar en gran medida no solamente el sector productivo, el sector petrolero, las grandes industrias, sino el día a día de los venezolanos. La realidad también es que Venezuela, que en los últimos 20 años ha profundizado y acelerado un desastre como modelo económico, la verdad es que también venía desde hace años anteriores incluso en un camino que no era el adecuado para el país. Entonces, la buena noticia ante una crisis como la de hoy es que se van a poder hacer reformas estructurales de la economía que el país necesita, que quizás hace unos años hubieran sido difíciles de plantear, pero que hoy los venezolanos, después de una experiencia tan mala como la que han vivido, están más dispuestos a escuchar y a probar y yo creo que esa va a ser la mejor noticia, pensando en el mediano y el largo plazo de Venezuela, que hemos podido sacar de toda esta tragedia que estamos viviendo. A ver, pero eso es el día de mañana. Mientras llegamos a ese día del cambio político en Venezuela, hablemos del hoy y de la desesperación que tiene la gente, sobre todo los comentarios que nos hacen a través de las redes sociales. La gente dice, bueno, si este hombre es ilegítimo, si está usurpando un cargo, si a nivel internacional no lo reconocen, si la misma población así también lo está señalando, hay una manera a través de la Constitución de rebelarse contra esto, porque va a terminar de cerrar los pocos negocios que quedan con un aumento tan desmedido del 400% y por supuesto la cadena que va a subir en función de cómo van a aumentar los precios de los diferentes productos. Va a ser prácticamente imposible para el venezolano tener acceso a la dieta básica, si seguimos así. ¿Hay alguna manera, hablando entre lo político y lo económico, señor Valverde? Bueno, la verdad es que, volviendo al tema de ver todo esto a través del sistema político, es que cuando uno ve que las medidas son malas y es la mala noticia, en la buena noticia algunos podrían preguntarse si es que son aplicables, hablando de lo político. Si este señor ya no ejerce la presidencia y quien le ejerce es el presidente de la Asamblea Nacional, estas medidas entonces no pueden aplicarse, etc. Pero tampoco vale la pena detenerse tanto en ese análisis porque el venezolano mañana va a levantarse en una realidad que es la única que tiene que enfrentar y es lo que tú también planteabas. Las pocas empresas que quedan van a cerrar, eso va a significar mayor desempleo y el mayor desempleo va a significar más hambre para muchos venezolanos. Y al mismo tiempo significa mayor escasez. Estas medidas, como han sido los últimos 20 o 25 aumentos del salario mínimo, significan en una coyuntura económica como la venezolana solamente una hiperinflación aún más grande. Estamos hablando a finales de este año de proyecciones que dan más de 20 millones por ciento. Es una cosa ya difícil incluso de imaginar, pero es una realidad. O sea, y es lo que en menor medida hemos cerrado el año pasado con una diferencia con el segundo país de mayor inflación de la región que es Argentina, alrededor de 40 por ciento y Venezuela con más de un millón por ciento. La situación es que la economía venezolana ya no se puede ni siquiera analizar en términos realistas porque es una catástrofe. Y los que hemos tenido la experiencia de seguirla desde hace años, entendemos claramente por qué será esta catástrofe y además se ha advertido a tiempo de que habían que hacer cambios estructurales en el modelo. Ahora, la realidad es que a corto plazo no son buenas las predicciones para la economía, pero esto puede significar, haciendo el análisis político, que a mediano plazo las proyecciones políticas sean buenas, lo cual va a permitir que también las proyecciones económicas mejoren. Miguel, para hablar en escala sobre algo que es totalmente regular y ya la gente lo asume como algo normal en nuestro país, y es la comercialización de bienes y servicios de manera explícita y abierta con el dólar. Algo que no está contemplado en la legislación venezolana y se permite incluso ya sin ningún tipo de vergüenza en los comercios, cómo se exhibe la posibilidad de pagar a través de una transferencia que parte de estas plataformas digitales que se utilizan en Estados Unidos en base a dólares. Del 1 al 10, ¿qué tan perjudicial es esto tomando en cuenta que no toda la población y que una sola parte muy ínfima tiene acceso a la divisa norteamericana? Bueno, estas transacciones, que son una realidad, como tú muy bien dices, José, no son la causa del gran problema que está ocurriendo en Venezuela, al que me voy a referir ahora, sino son la consecuencia. Es decir, ¿qué ha pasado en Venezuela? Hay una hiperinflación, es quizás el único país del mundo donde existe una hiperinflación tan grande en su moneda local, en el bolivar soberano, pero al mismo tiempo existe incluso una inflación en dólares, en precios de los productos. O sea, los productos están incrementando su valor, no solamente en la moneda local, que lo hacen desde hace tiempo de manera muy acelerada, sino también su valor real, lo quieres ver en dólares, también está incrementándose. Y eso solamente ocurre en una economía que está en colapso como la venezolana. Ahora, esto es la causa de que se empiecen a dar transacciones y se comercie en una moneda diferente a la local, porque si ya la moneda local no goza de ninguna confianza y nadie quiere recibir esa moneda, lógicamente los pocos que todavía están emprendiendo, trabajando o vendiendo van a buscar la manera de hacerlo en algo que les sirva de alguna manera. Ahora, esto tampoco es sostenible en el tiempo, porque no puede uno pensar en la economía de un país cuya moneda no goza de ninguna confianza y no vale nada. Se han hecho experimentos, se sigue intentando el experimento hoy de tener una moneda, en este caso una criptomoneda como el petro, que busque darle cierta estabilidad y confianza a una moneda alternativa local, pero estamos viendo que eso tampoco ocurre, porque como lo hemos dicho anteriormente, si la moneda tradicional de un país goza de cero confianza, imaginémonos cómo puede gozar de confianza una criptomoneda que es emitida por el mismo Estado. Es una locura la situación que hay en este momento en el país y lo que usted decía, obviamente el día de mañana el venezolano va a salir y va a encontrar absolutamente todo aumentado y que esto puede dar pie a situaciones mucho más dramáticas. Creo que también todo queda en manos de la población. Muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos al día de hoy. Miguel Velarde, economista, hablando justamente de este aumento y de todos los que está haciendo el régimen para seguir entorpeciendo la vida del venezolano. Tiempo de hacer pausa. Ya venimos con más, dedícalo a quien nos aparte. Les estamos presentando...